Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un nuevo video. El día de hoy les traigo un Try On Howl de Shane. Así es que me estaré probando algunos vestiditos que encargué en la tienda de Shane para que pues ustedes tengan ideas de cómo arreglarse, especialmente cuando están embarazadas, porque es muy difícil encontrar ropa que se nos vea bien y que nos quede bien. Así es que pues el día de hoy de esto se tratará el video. Les estaré mostrando algunos vestiditos que ordené en Shane y pues les estaré hablando de la tela, les estaré dando pues muestras de cómo se pueden arreglar estando embarazadas, ya que a veces no tenemos muchas ideas de cómo arreglarnos. Pues de eso se trata mi video. Así es que si estás embarazada y no sabes cómo arreglarte, sigue viendo este video para que te des unas ideas. Y también, si eres nueva por aquí, te invito a que te suscribas. Mi nombre es Marlene. Mucho gusto y espero que te guste este video, que dejes tu like y tu comentario. Y pues no les hago más largo el intro, así es que vamos a lo que vamos. Me estaré midiendo el primer vestido. Vamos a empezar con este vestido, que es un vestido de Shane. Ahorita les voy a estar mostrando, lo estaré abriendo con ustedes. Pues miren, este vestido es así. Es como que de tela caída. No tiene holanes aquí, en esta parte no tiene holanes. Se ve un vestido muy fresco y la tela se siente de buena calidad. Así es que ahorita me lo estaré midiendo para mostrarles cómo se ve puesto. Tiene holanitos aquí en las mangas. Y pues se ve muy cómodo, pero déjenme lo midiendo para mostrarles cómo se ve. Pues miren, así es como queda este vestidito. La verdad está muy fresco. No se alcanza a ver lo que traes puesto por debajo. Así es que eso fue lo que me encantó, porque a veces hay vestidos que se muestra todo lo que... O sea, son muy transparentes y esta tela no. La verdad es que queda muy bonito. A mí en lo personal me encantó. Miren, esto lo puedes estar utilizando con unos guarachitos así, para que estés más cómoda. O también, ahorita les voy a mostrar con qué tacones se los puede poner, para que se vean bien. Pero así es como queda este vestido de enfrente, de lado y así es como queda de atrás. Así es que hoy me pongo unos tacones para mostrarles. Y pues miren, así es como queda con estos... Así es como queda con estos taconcitos. A mí la verdad es que sí me gusta demasiado. Me encanta cómo se ve. Con unos tacones blancos o color beige. Estos son color beige. Pero a mí en lo personal me gusta mucho cómo se ve. Así es que... Miren. Miren. Y pues miren, el siguiente vestido es este vestido. Este vestido que estuve encargando, que es color moradito. Es como un color lila. Es muy clarito y se ve súper bonito. La verdad, me encantó demasiado. Y la tela se ve que es buena. Se siente de buena tela. Y no se ve que se transparenta. Así es que ahorita me lo estaré midiendo para que ustedes vean cómo se ve puesto. Pues miren, este es el siguiente vestido. La verdad es que me encantó demasiado. Está muy cómodo. Y como les digo, la tela no se transparenta. Y queda muy bonito. Yo este me lo pondría con unos tacones así, ya sea blancos o con unos tacones color hielo. La verdad es que queda muy bonito y está muy cómodo. Así se ve de enfrente. Y así se ve del lado de atrás. Me encanta. El siguiente vestido es este vestido negro. Es color negro. Vamos a sacarlo. Es color negro. La tela se siente gruesa. Se ve que no se traspasa nada. Así es que vamos bien. Porque se siente muy cómodo. La tela, como les digo, es fresca, pero gruesa a la vez. Y ahorita me lo estaré envidiendo para que ustedes vean cómo se ve puesto. Miren, así es como queda este vestido. La verdad es que me gusta muchísimo. Me encantó la tela. El material es muy bonito. Y la verdad se ve hermoso. Miren cómo queda de por atrás. Y yo me lo pondría con unos tacones así de plataforma. Para estar más cómoda. Y siento que se ve muy bonito. Así es que, pues ya es decisión de ustedes, pero me encanta con estos tacones que tengo. Vayan dejando ahí los comentarios para lo que ustedes opinan. El siguiente vestido es este vestido que es un vestido color azul clarito, como azul cielo. Y miren, es algo así. Se ve muy bonito. Se ve un poco elegante. Y la tela se ve que es un poco gruesa y no se transparente. Así es que este lo estaré envidiendo para que ustedes vean cómo se ve. Tiene unas perlitas aquí que me encantan cómo se ven. Miren, así es como queda este vestido. La verdad es que me gusta muchísimo. Se ve muy elegante. Y a la vez es muy cómodo. A mí me encantó el color. Y también la tela. Y yo me lo pondría con unos taconcitos de este color. Que son como color entre cremita y cafecito. Y se ven muy cómodos. El siguiente vestido es este vestido que es floreadito. Es floreadito y es largo. Este va hasta abajo. Este sí se nota que transparenta un poco de la tela de aquí abajo. Pero si te lo pones con la ropa adecuada no se transparentaría mucho. Así es que ahorita me lo estaré midiendo con la ropa adecuada. Y para que ustedes vean cómo se ve. Se ve muy bonito este vestido, la verdad. Así es que déjenmelo mirar. Este vestido me encantó demasiado. Como les digo, la tela es un poco delgadita. Pero no se nota muchísimo. Y me gustó demasiado. Siento que queda hermosísimo. Yo me lo pondría con estos tacones. Con los mismos que me puse con el vestido anterior. Queda muy bonito. Miren. Y tiene una vieta aquí que lo hace ver más o más diseño. O más bonito. Miren. Miren. Está súper bonito. Me encanta. El siguiente vestido es este vestido azulito. Que es como el anterior que había agarrado. Agarré dos. El otro es... El otro es como color lila. Y este es como color azul cielo. No sé. Me gustó mucho. Y por eso sí que agarrar dos iguales. Pero diferente color. Y pues este quedaría igual que el otro. Pero a veces me lo mudo para que ustedes vean. Pues miren. Así es como queda este azulito. La verdad es que se ve muy bonito. Me encanta el color. El color es un color clarito. Se ve muy bonito y elegante a la vez. Y yo me lo pondría con estos tacones también. O con unos tacones ya sean color blanquitos. Para que se vea más bonito. Se ve muy bonito. A mí me encanta en lo personal. Y por aquí tenemos ya el último vestido. Este vestido es un color azul. Azul rey. Se ve muy bonito. La tela también se ve muy fresca. Y se ve que no transparenta nada. Así es que ahorita me lo voy a estar midiendo para que vean cómo queda. Pues miren. Así es como queda este vestido. La verdad es que me encanta. Me encanta la tela. El material. El color se ve muy bonito. Y pues la verdad creo que es uno de mis favoritos. Porque siento que es el que más amolda. El que más queda como con la pancita. No sé. Dejen ustedes qué opinan en los comentarios. Para mí este es el que más me gustó. Así es como queda de atrás, miren. Tiene un moñito muy bonito que se amarra. Se amarra de aquí para atrás. Y la verdad eso es que lo hace como que más bonito. No sé. Me gusta como queda de aquí el estilo. Se ve muy bonito. Y este pues puede ir con unos tacones blancos. O color carnita. Café. Es como tú veas. Y la verdad se ve muy bonito. Me encantó. Y pues les cuento que eso ha sido todo por este video. Espero les haya gustado muchísimo. Dejen en los comentarios cuál fue su vestido favorito. Ya saben que las quiero mucho. Les mando un beso y nos vemos en el próximo video. Bye bye.